Bien, hoy vamos a hacer dos historias, la idea hoy es, vienen unas historias así, digamos desconocidas y pues solo traemos unas imágenes y nosotros tenemos que ir formando esas historias en Nahuatl, ¿verdad? La primera me ha gustado muchísimo, es una historia, leí la historia en Castilla, pero se trata, o es Ipampa, C. Tutut, entonces podemos pensar qué nombre le podemos poner a la historia, porque es la historia de él, miren el entorno en el que él está, miremos, ¿verdad? Ahora solo tenemos las imágenes y nosotros es de comenzar a darle sentido a las cosas. Entonces, ¿cómo pudiera llamarse la historia, el caso? Pupúa es el verbo, pero hay que conjugarlo. Ajá, ah, es transitivo, guipupúa. Gipupúa. Muy bien, ¿qué dicen los demás? ¿Están de acuerdo? Ah, no, den otras opciones. Sí. A lo mejor sí, pudiera ser, o también Netutu, Tapepenani, tal vez, no sé. El que recoge. Ajá. 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 Ajá, muy bien, me gusta, de hecho, tiene mucho que ver con la historia original. Ajá, el pájaro recolector. Está molindo este, ajá. Pa' Dios, Enrique. Es el pájaro recolector, recogedor, vea. Muy bien. Por eso es que no sé si ustedes sabían, pero en español tenemos a los pepenadores, ¿verdad? Porque ellos son los que se encargan de recoger latas, basura, que generalmente llevan a reciclaje, vea. Le llaman pepenadores a las personas que hacen eso, ¿por qué? Porque son personas que se dedican a recoger algunas cosas. Muy bien. Bien, entonces tenemos acá y vamos contando la historia, vea. Ustedes vean las imágenes y ustedes solitos hagan ahí, propongan, ¿qué dice esta imagen? Netutut, Igustu, Igustu, entonces aquí sería kipepenani, recoger. Kipepeta. Kipepeta. Gascasta, ¿cómo eran cosas? Gascastas, ¿no? Gascastas, sí. Gascastas. Gascastas, sí. ¿Quién, quién, cómo, verdad? ¿Quién, Cuscat? Acá las otras que no sé. Vamos, vamos, entre todos, ten ideas. Sigamos. ¿Achialis o cómo sería o en los lentes? Achtu. Achtu. Ixachziga, dice. Ay, Ixachziga. Ixachziga. No sé si también se puede añadir al inicio, muzmusta. Ajá. 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 ¿Qué más? Tensahziga, tapadera, Tensahka, Ituluni. Así sería bien como las corcholatas también, ¿verdad? Sí, Itzahka. 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 Tastampupulis. Tastampupulis. El cepillo de viento. Mmm. Fíjense que para eso, ¿cómo lo propuso usted? Tastampupulis. Vamos a ver. Fíjense que para eso sí hay un nombre. De hecho, se lo pusieron en la cuna náhuatl. Le llaman Muten Apagalis. Ya es algo que lo nombraron las abuelas, ¿verdad? Lleva muy, lleva reflexivo. Bueno, aquí literalmente es como un lavador de boca, dice. Un lavador de boca, ¿verdad? Qué bonito. Ajá. Sí, Muten Apagalis. Más que a los dientes, a la boca completa. Nada, Nikita, se cicuasti, peine, cicuasti. Tiguas. 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 Eje. Muy bien, yo creo que ahí estamos. Vamos a pasar a la siguiente, pero ya comenzamos. Bueno, ¿quién quiere leer para ir haciendo más también? Muy bien. ¿Qué hay más? Vamos a pasar a la siguiente página actual. Vamos a pasar a la siguiente página. Vamos a dar un segundo a la última página. sigúas sigúas muy bien bien ahora acá y y se tan a ser tan astuc se tan astuc neto tú neto tú y gita gita con cambio de o mira siempre que hace a ti luni se le puede llamar a ti luni a ese vaso de container verdad pudiera ser shulun quizás mejor porque es una lata pero bueno también es a ti luni porque tomamos verdad es una cosa que nos permite tomar aunque shulun es cualquier cosa que guarde otras cosas y al final lo que queda es el shulun salió kiskitik ne kiskitik ne como es de carro hay como se dice fierro me olvido muchachos ayúdeme el carro pero que salió ne ati luni ne ne chulun ne chulun kiskitik mejor lo tiraron ah ah cierto no se salió ajá como gagutaminguet ah ah no pero es gagutaminguet ay no como es gagutaminguet no gagutaminguet eso quiere decir lo tirano sí bueno es que fíjense que está bueno tamima guimima y gumima vea quizás gui y sin el ta guiminguet quedaría mejor lo tiraron verdad lo tiraron ellos no sabemos quiénes eh que lo tiraron quienes los que van adentro verdad guanetutu kiwik entonces hice con k lo agarró kiwik será con verbo ese verbo es de la segura kiwik kiwik ajá kiwik a ese de la segunda le iba a preguntar también cuando salgan verbos también sí ok kiwik 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 lo agarró lo agarró si quieren al otro lado no no se mira bien aquí quiero lo voy a poner en negro aquí tenemos el otro lado de la pantalla podemos seguir ah sí se ve bueno ahí más o menos sí se ve guanetutu kiwik ahora del otro lado la otra imagen guanyawi susul agui qué lindo ajá guanyawi susul pagui pobrecito sol o algo más que le quieran agregar guanmukwebki gaichan patani muy bien y se regresó volando hasta ah muy bien alguien que quiera leer aquí las dos ya guanyawi y yo le leo aprecian netanestuk netutut gitak sechulum ah perdón era se pero yo lo escribí mal ah setanestuk netutut gitak sechulum ga gigum minket guany netutut kiwik kiwik lo estoy diciendo mal beratamaquen kiwik 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 así guanyawi susul pagui guanmukwebki gaichan tapani pat ah yo lo escribí al revés estoy escribiendo las cosas patani 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 volando jeje jeje ah vamos a ver aquí las dos imágenes y veamos que podemos decir digne tax cut techan yo voy a decir parque deatamaquen digne tax cut techan se familia ahí sí que no sé porque como es toda la familia se y miagawan se y miagawan o unas personas también pudiéramos decir porque aquí decimos una familia de él bueno como no sabemos de quién es la familia puede ser así o puede ser tú y jik niwan unas personas unos hermanos nuestros nemit y y jishna el diccionario ahorita que lo busque será será esa palabra tamasen y listo para decir y jishna y jishna no sé por qué no me salió esto aquí no verdad no no es que esto lo busquemos la palabra la palabra listo como tal no existe yo digo ni 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 mía ya estoy cuando ya estoy o si ya me cambié digo ya me cambié eh dependiendo tamasía ni jikabel tal vez la palabra ni ni no ni 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 tuya no verdad ni ni tuya como que eh no va estaban estaban como yéndose ajá y entonces como dice vamos a ponerle aquí ajá ¿cómo dice? ¿cómo dice Enrique? que que regresan ¿verdad? eh tipe guag tipe ah ¿cómo dijiste eso? regresar a a ver que regresan ah pero es como es ellos no sé cuál quede bien tipe tipe mejor en presente tipe guag ajá ah mucuepac hincha ajá 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 vamos al otro lado si quieren ajá 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 La basura. Eh, gu. Gu, perdón. Ah, sí, 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 perdón. Negupajsul, con jota. Negupajsul. Ajá, hasta ahí. Guarnetutut. Eh. Eh, eh, la palabra tape, tape, pena, tata, pena, no, quipe, pena era la cosa, ¿verdad? Ajá. Quipe, pena. Quipe, pena. Tatka. Se puede decir tatka ahí. Sí. Recoge algo, sí. Recoge algo. Otapesten. Ajá. Recogió, ajá. Recogió cosas. Ajá. Ajá. Muy bien, gu. Gu, ¿quién quiere leer? Nada. Ajá. Sí, eso le iba a decir. Mira, aquí voy a ponerle todo aquí. Ay, ay. Sí, eso le iba a decir. Sí, eso le iba a decir. Torecito. Dignation. Dignation. Yaja. Kipia. Tiene. Kipia es tener, sí, vean. Yaja, Kipia. Cómo podríamos decir adornar. Yaja tiene adornada su casa. Tignation, Yaja, Kipia. Ella ha puesto, mejor ella ha puesto, ha puesto bonita su casa quizás, pero bueno, ella cree que está bonita, ¿verdad? Por esa hipnosis, ajá. Ajá. Ok, Tikneishan, ya, Kipia. Gitali. Ajá, Gitali. Gitali. Bien, ha puesto. Ha puesto las cosas, podemos poner. Ajá, ajá. 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 Torecita. Para, como para que se vea bien, ¿verdad? O algo así, para, o para que quede bien, para, para que quede bien, para que se vea bonito, para. Jaxin. Galaga, galanchín. Ajá. Y el jaxin tamastiani también se puede usar aquí en este caso como galanchín, jaxin es lo mismo. Fíjese que el jaxin creo yo que ha de ser de otra variante dialectal, yo no lo he encontrado en ningún otro libro, pero se supone que es de otra variante. Ajá. O fue una palabra antigua que se perdió, ¿verdad? Que sí, no tenemos palabra para bonito y galanchín es un préstamo del español. Ajá. Ajá. Yo, esa palabra yo la he escuchado en una canción que he cantado en Ernesto Vega. Ajá. Ajá, él la canta en una cancioncita y menciona esa palabra. Ajá. Ajá. Sí, es que, digamos, si la traducimos literalmente sería algo buenito, algo bueno en chiquito. Ajá. 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 Muy bien, gracias, Enrique. Muy bien. Híjole. Ya, ya, ¿y qué estará comiendo ahí eso? Es basura. Es un plástico, un papel, sí. ¿Me amas? O sea, es un pedacito, amachichín, ¿se podría decir? Sí, sí, pudiera ser amas. Ya me dio lástima esta historia. Sí, es bien triste. Es triste. El pobrecito pájaro. Sí, chiquitín, pedacito, chiquitit amatzín, amatzín, como dijo Valen. Takutum, un pedazo de amachichín. Fíjense que hay algo bien interesante. Cuando nosotros ocupamos tagutum, no es necesario después decir palne, como nosotros lo creeríamos. Porque se entiende que es un pedazo de algo, vea, setagutum amachin, un pedacito papel, ya está como implícito. No es necesario ponerle algo, un posesivo, por así decirlo. Pero miramos también alrededor. Sí, 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 sí. pero ¿qué quería decir? que estaba sucio es que sucio existe la palabra por ejemplo para sucio por grasa, sucio por tierra y sucio por grasa y por tierra pero por basura no como solo se describe que hay mucho mucha basura muy bien, ¿quién quiere leer? ¿ya ha? ¿ya ha? ¿qué está diciendo? dele, dele ah vaya pues gracias ya ha que guasé tagutum amash amash amashin wansukhsul mayana tikneapan nemimi kupahsul 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 Primero con la primera imagen, si quieren. Ah, perdón, estoy del otro lado. Netutut. A ver. Mutestia. No, mutestia. Me tutu mutestia, mutestia. ¿Como que descubre? No, triste. No se dice mutu. Ixpixpilti. Ah, yo la había, es que esa sí la había apuntado, pero mal entonces. Ixpixpilti. Iga, Iga, ¿por qué? Iga, Iga, te su, Giaxi. En esta cual, ¿encontra? ¿Encuentra? Giaxi. Podemos usar el verbo Giaxi. Comida. Pero también por la suciedad. Sí, más que todo están tristas porque hay demasiada basura. Basura. El axi es del verbo dos, Tamacien. Encontrar, ajá, axic, con K. Es que fíjese que cada verbo, estoy poniéndole la categoría porque, para Dios también, sí. Veamos qué le podemos poner a los conejitos. No, no, no. pilti es pero si ellos hay que ellos no llevan adelante excepto y piltis y esos animalitos no sé cómo le llaman nutrias pero hay que ponerle por qué susul susul sucio como dijimos que era sucio está hay mucha basura y gané mi ni ya como pássul 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 porque hay mucha basura ya no cabe déjenme ver acá y me alargar aquí ahí bien estos otros animalitos pues no tienen un nombre en agua pero pero podemos hablar del haja porque son varios aunque no sé si ellos viven en el agua supongo que si las nutrias son de agua o no nutrias tamaxiani no no había una de las nansings no me acuerdo usted dijo que le llamaba perro el perro de agua es que eso eso estaba pensando no sé si es el mismo animal fíjense pero si es el mismo sí no es un castor no es un castor no verdad no es que no sé qué son sé que son como con entonces aquí es nea pelu no verdad el per ne pelu yo creo que le dicen así es un calco ne pelu pal neat es que es que han visto que se hay unos animalitos que se parecen y dicen que en el río de antes también llegaban entonces hay abuelas que dicen que antes habían perros de agua porque tenían tenían bigotitos tenían ojitos pero realmente no sé qué animales eran en en castilla pero sí muchos dicen que habían estos animales de a perros de agua les llaman en castilla también y pongámosle así pero a ver qué animales que no es un pelu pal neat nadan será la palabra apaspalúa no verdad nadar o nemit nemit que hay que ponerlo en plural nemit nemit o apaspalúa apaspalúa cuando se pueden biking en el agua o qué y nemit porque andan acil王 andan también cuandoلام y también entonces se podría decir de su apapaluatt Pro seat pueden no puede porque se ve que me ha trabado en la bolsa es entonces no pueden nadar bien porque la bolsa gusta y nada y nada solo nada nada es intransitivo si nada tiene culta y chin bolsa y será bien y quedó y a los últimos que les podemos poner esos son este fíjense que hay unos witz takuatzin hay unos que se llaman witz takuatzin que son los los erizos los puercospines no como le llaman si están los puercospines y los erizos yo no sé si son los mismos pero los erizos son los witz takuatzin en náhuatl porque tiene un nombre reverencial como el takuatzin es que es un takuatzin ajá es un takuatzin para ellos un takuatzin con espinas dice ajá un takuatzin espinoso ah ah y atrapado y encerrado pudiera ser podríamos ponerle kunagi atrapado kunagi es como estar en una cosa pero como insertado kunaktuk 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 ajá que está como como cuando digamos eh eh está trabado en algo pero estar como la piscucha cuando se traba en en los cables o en y entonces el el witz takuatzin puede estar trabado en en un atiluni podrá podrá pudiera no porque está dentro está saktuk para mí está saktuk 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 está encerrado porque no puede salir está trabado pero está dentro de algo ajá saktuk ticne atiluni ajá ticne chulu juan 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 Pongámosle, porque tal vez es su mamá o es su papá. Negunio quita, lo mira, quita. Quita y lo mira. Bueno, vamos a ver así, a ver si se puede leer todo. ¿Quién quiere leer? Yo lo voy a leer también. ¿Quién quiere leer? 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 Aquí en este pudiéramos decir. Porque solo uno se ha quedado. Solo el uno. No, muy bien. No hace nada. No hace nada. ¿Quién quiere leer? ¿Quién quiere decir? ¿Quién quiere leer? es porque estos dos son del campo, digamos. Ticniapenemikos, costanchanesket, buscan, ellos no llevan nada, temuat, temuat, no, gitemuat, gitemuat, takwal. Sí, la comida. Semaya, solo uno. Semaya, solo uno. Solo un. El C es uno, es el número uno. Es cierto. Muy bien, ¿quién quiere leer? Maha. Ticniapenemikos, costanchanesket, gitemuat, takwal. Pero, neapan te sugipíaat, takwal. Maya, gupahsul. Aquí en pero no llevaría J, o así se escribe. No, pero, con J para decir que es. También en lugar de pero podemos ocupar melca, ¿verdad? Melca que es aunque, aunque en el río también queda bien melca. Muy bien. Tamachitiani. Acá, diga. Para la palabra melca, ¿tiene que ir al principio de la estrofa? ¿O se puede usar en medio? No, puede ir en medio. Ah. Sí, puede ir en cualquier parte, en medio también. Sí. Sí, sí puede ir. Como, es como un pero, cabal, ¿vea? Aunque, aunque, aunque. Sí. Pero aquí, si ustedes se fijan, para darles un poquito así orientación, los animales, en la historia original, ¿vea? Aquí, los animales comienzan a recoger la basura de los humanos. Ellos, por eso es que acá está ella con, con un montón de basura, porque la están recogiendo y la están, la están recogiendo. Ajá, están limpiando. Vamos, ¿qué podemos poner aquí? O se puede decir, dar órdenes, porque con la lita, o sea, va a ser como que da, no. Como que va, ¿pero a quién? Ah, sí, es cierto. No, perdón. Sí, aquí, sí. Aquí podemos decir, ey, 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 ella, el pájaro, o él, recoge, junta. Pezpena. Recoge, junta. Gui, pezpena. Gui, pezpena. Gui, pezpena. Guangiputsua, pongámosle. El pájaro, el pájaro recoge y reúne, junta, negupazul, la basura. Aquí ya tenemos el primero. Vamos aquí a estas, esta está complicada porque no se ve muy bien que está haciendo, pero veamos qué le podemos poner. Ya, ya, pani, pani, ese no, ese, ajá. Patani. Patani, Patani, guanguita, 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 caigasco. Ah, no, por, desde arriba, ¿cómo diríamos eso, también? Ah, bueno, ya se sabe que está volando. Quita, quita, gatalchi, entonces, mira para abajo. Sí, hay más. Tsunemi más. Tsunemi. Tsunemi más, más tal. Basura. Tsunemiutchemical, si hay otro poco, gupaxul, pongamos, hay otro poco de basura. Ajá. Qué más? Yahui, yahawalaj, guantesu, nikitadatka. Dawitz, pongámosle. Porque como Yawi está en presente. Es cierto. Yajayawi, Yajawit, Wanjaha, Tesu, Nikita, Mascapatzul, Gita. Neitechan, Neitechan sería ahí, tal vez va el pueblo de, Neitechan, Itachisca, Limpio. Se me olvidó la palabra limpio. No existe limpio. Veas que no. Pupú es limpiar, ¿verdad? Es limpiar, ajá. Tesu, vamos a ver, Yiano mira basura. Ah, ¿qué? Mira basura. Yajakipú. Ah, no, aquí ya no le puse no. Y Wanjaha. Entonces podemos poner aquí Wanjaha. Teya. Teya ya no mira basura. Bien, aquí, ¿quién lee? Aquí ya no nos cabe otra, pero creo que se explicó. Vamos. ¿Quién quiere leer? ¿Quién quiere leer? Yo. ¿Yaja? Que dijo que significaba Kiputsuá. Kiputsuá. Lo amontona. Ah, gracias. Lo amontona. Sí, amontonar, hacer un puchito. Gracias. Voy a poner aquí, miren, aquí. Ella como que vio un carro con basura y pues está viendo qué hacen con ella. Yaja. 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 Kitaj. Segué. Tawigani. Eh, no. Tumac Grande. Tuma, perdón. Uh-huh. Tuma. Tawigani. Juan Uxé. Y otros carros. Tepusti. ¿Y Tepusti qué es? Pues yo tengo esa palabra en la mente. Tepusti es cualquier cosa que sea de metal. Sí puede ser un carro, pero puede ser una lata, puede ser un clavo, un martillo. Cualquier cosa que sea de metal es un Tepusti. Ah, Tepusti. Ok, yaja. Yaja. Tepusti. Tuma. Tawigani. Juan. Eh. Cajas. ¿Cómo podríamos decir? ¿Cómo? No. Sí. Reponemos, reponemos. Quiero ver. Tepusti. Tampusti. Tampusti. Uxé. Juan. Juan. No. Y otros carros. Podríamos. O no, espérame. Juan. Y gente. Teguitit. Y gente trabajando. ¿Será? Sí. Llevando. Wiga. Ellos llevan. Ellos no llevan nada. Tahuigan. Tahuigan. Llego en Negupaxu. Negupaxu. Podemos poner. Ok. Ella mira un camión grande y guanguita y mira y mira a personas trabajando con la basura. ¿Quién quiere leer? ¿Quién quiere leer? ¿Quién quiere leer? Ah. Podemos poner aquí. ¿Quién quiere leer? 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 Ahorita ellos se arreglan porque ya saben que aquí pueden traer la basura o pueden ayudarles. ¿Quién es un puzzle? ¿Nemi? ¿Nemi se está haciendo? Ay, no sé. Aquí yo pusiera, ellos miran felices porque los humanos están trabajando con la basura, pusieran. Porque ellos están trabajando con la basura, o sea, están haciendo algo con ella. ¿Cómo se dice? Tukutu Gita Gane Tastagame Tegitik Wangupatsu Muy bien. Vamos aquí con la basura. Y aquí también, bueno, en lugar de Tachtagamet, que son hombres, porque hay una señora, podemos poner Tachtagamet o ponemos Tuijikniwan, que nos incluye a los dos géneros, ¿verdad? Tanto hombres como mujeres, las personas en general, pero está muy bien. Bien, ¿quién quiere leer? Yo. Y aquí todos comienzan a trabajar. Para, ahí lleva la cigüeña, se lo están llevando, se lo están llevando. Y tal vez un solo texto, porque creo que, ah, no, no, vamos primero con la primera imagen. Si en la segunda está haciendo a varias acciones el pájaro. Estoy buscando el verbo que usted había dicho. Que recogen. Y amontonan, porque aquí la están amontonando. Porque son varios, ¿verdad? Muy bien. Y acá vemos que el pájaro aquí está sembrando, regando y viendo la planta que ya creció, ya está diferente todo. Entonces, ¿qué podemos ponerle? Aquí podemos ponerle un texto a cada acción que está haciendo, digo yo. ¿Qué podemos ponerle un texto a cada acción? Ajá, Wanguituga, muy bien, y la siembra, ¿qué más podemos decir en el siguiente? Le echa agua, echar, le pone, también podemos, le pone. Existe el verbo ajulía, ajulía, regar, es transitivo. ¿Transitivo? Transitivo. Y ajulía. Juan y ajulía. Y la riega, todos los días, pónganmele. Mumuta. Ay, pobre pájaro. Y el último, bueno, aquí podemos poner uno por los dos, porque aquí ya mira que todo está bonito. Que allá, que allá el campo cambió a algo, no sé, que podemos poner aquí, una frase aquí. Muchi, mucho, 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 todo florece. Mm-hmm. Xuchigisa. One net, one net, um, one net or two, um, ni pagi, o sea, ni pagi. Pagi. Ah, nemi, pagi. Pagi, nada más. Pagi. Solo pagi, solo pagi. Pagi. Ajá. Muy bien. Muy bien. ¿Quién quiere leer ahora? Empezamos con el de abajo. Abajo, copiensa. Ajá. ¿Quién quiere leer? Ajá. Ay, por lo menos tuve un bonito final. Pobrecito. Vamos, todavía faltan dos. Ah, sí, falta. Ay, hace horas se ve más negros. Guana, ne costan suzul galanchín guanquipía mía xuxit. Ne apan itachisca suzul. Ay, que quiero decir azul, no me va a salir. Suzul, 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 ajá, suzul. Ahora que quiero decir su, suzul. Usted es color muy azul, muy bien. Guane, guane costan chane, ¿qué? Suzul, paguit. Muy bien. Qué bonito. Bueno, ¿quién quiere leer? Ah, ¿nájate? Ajá. Ay, qué bonita la historia. Ayúl está Mastiani bien bonita. Yo nunca había visto esta historia de este pajarito. Sí, está bien bonita. Y se me hace bien linda y tierna y triste también, ¿verdad? Porque somos nosotros los que arruinamos, ¿verdad? No entendemos que si no dejamos limpios, los pobres animales también mueren, ¿verdad? Morirse ellos también nosotros. Ajá. Y esta historia, los dibujos, todo, ¿esto es original o...? No, 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 existe el cuento, existe. De hecho, este se llama en Castilla, creo que se llama la urraca, no sé, la urraca, la urraca, la urraca, ay, déjame ver, ahorita le voy a decir, porque no, no me sé cómo se llama. En Ciel se llama... La urraca acaparadora se llama. Ah. Sí, la urraca acaparadora. Sí, bueno, pues fíjense que hoy creo que ya no nos va a dar chance para la otra canción, el otro cuento, pero creo que logramos hacer... uno bastante bonito claro que sí aprendí la palabra amontonar sí podemos amontonar arroz, frijol cualquier cosita, juguete, ropa ajá, la basura la gente también cuando reunimos a la gente también es quipuzúa y yo lo reúno ajá es que yo junto varias cosas ajá, pueden ser frutas, semillas todo lo que sea que se reúnen que los agrupa muy bonito Tamastiani muchas gracias bien bonito, bien imaginativo, triste y bonito el final, verdad de que después de que limpió el pajarito todo quedó bonito y a él ¿cómo se dice? ah, no hay palabra para él ychan, verdad su casita así le dicen ajá, neichan tutut neichan tutut porque nido no tiene, verdad no tiene ajá, es su casa del pájaro neichan tutut ajá con muchas flores y todo se arregló padius tamastiani susulpadiush bueno pues yectayúa timuitas de Selanahu yabu yectayúa ¡Gracias!